EH Bildu hemos venido hoy a las movilizaciones de este día de huelga porque queremos reivindicar, poner sobre la mesa, tres ideas principales. Uno, queremos denunciar que todavía a día de hoy el Departamento de Educación no ha puesto ningún recurso más para educación. El consejero Bildarratz sí ha hecho una ronda con los agentes educativos, pero no se ha comprometido a nada. El regreso a las aulas está lleno de incógnitas y la gestión por parte de la Administración está siendo un caos por su dejación. En segundo lugar, queremos decir que EH Bildu creemos que el Gobierno vasco no ha hecho los deberes que tenía que haber hecho todos estos meses anteriores. El Departamento de Educación es evidente la incapacidad que tiene para gestionar el regreso a las aulas y esto es, entre otras cosas, por su modelo de gobernanza vertical y unilateral. No lo ha contrastado con nadie y ese modelo de gobernanza llega tarde y mal. Y tercero, queremos subrayar el apoyo que está teniendo esta convocatoria. Nos deja una foto inusual, una foto de los cinco sindicatos del sector y además ese apoyo explícito de las familias y del alumnado. Esta pandemia nos ha dejado muchas ideas encima de la mesa y una de ellas es que tanto en educación como en sanidad como en cuidados hay que invertir más, hay que invertir más y hay que situarlos en el centro de nuestras políticas. Por eso, en EH Bildu reivindicamos otro modelo de gobernanza porque creemos que es tiempo de respuestas.